Perspectivas se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radiomundo, 1170M de Montevideo y sus plataformas digitales. A la visibilidad especial que están teniendo los científicos de nuestro país desde que se desató la pandemia de COVID-19, ahora se están agregando varios reconocimientos internacionales. En menos de una semana, la obra de dos investigadores uruguayos, de disciplinas distintas y generaciones muy diferentes, fue distinguida fuera de fronteras. Este lunes, la revista científica Nature destacó por segunda vez en menos de un año al biólogo molecular Juan Pablo Tosar, por su trabajo en el estudio de ARN, en el que participan la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y el Instituto Paster Montevideo. A fines de la semana pasada, por otro lado, se conoció que el físico Rodolfo Gambini se convertía en el primer uruguayo que integra la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Gambini, de 74 años, se ha especializado dentro de la física en la relatividad general y la gravedad cuántica, y más recientemente ha trabajado en los fundamentos de la mecánica cuántica. Con ellos dos vamos a conversar en los próximos minutos sobre sus tareas y sobre el desarrollo de la ciencia en Uruguay y su futuro. Empiezo, en los próximos minutos voy a estar con Juan Pablo Tosar. Juan Pablo, bienvenido. Hola, buenos días Emiliano, Emina y toda la audiencia, muchas gracias. ¿Ya te encontramos en tu lugar de trabajo o estás en tu casa en este momento? No, no, estoy en casa en este momento. Está mi padre en el living con mis dos niños chicos. Le mando un saludo y quédense en el living. Son días de teletrabajo entonces. Sí, sí, sobre todo ahora que no hay clases presenciales, pero bueno, tenemos la buena noticia del retorno inminente de las mismas. Así que me alegro mucho por los niños y por sus padres. Juan Pablo, hace unos meses te habías sorprendido por la primera nota en la que Nature resaltaba tu tarea. Ahora te dedican un segundo artículo en la huella del ARN viajero. El biólogo molecular Juan Pablo Tosar quiere entender cómo las células dialogan entre sí. Esa sería la traducción del título. La nota aparece en la sección donde trabajo. Es muy concreta y está escrita en primera persona. ¿Te pidieron que la redactaras tú? Bueno, esa es una cosa un poco extraña porque no la redacté yo. La redactó y la firma una periodista. Sí, eso es lo curioso. Esa es la más de Sara Reardon. Está en primera persona tuya pero la firma una periodista. Sí, y bueno, lo que tengo que decir es que cuando llegó la propuesta de una de las editoras de esta revista, bueno, estábamos pensando, tenemos esta sección, la publicamos en la última página de la revista cada semana, y lo que buscamos es un poco darle visibilidad a distintas investigadoras y investigadoras en distintas partes del mundo trabajando en distintos contextos para mostrar lo diversa que es la ciencia, que no solo se hace ciencia en laboratorios, también se hace ciencia en los océanos, volando en los cielos, monitoreando el movimiento de los glaciales, etc. Me pareció una linda propuesta y que recurrían a nosotros para ello me pareció súper lindo. Pero me mandaron un par de ejemplos y noté que eran todos escritos en primera persona pero firmados por un periodista, una periodista, y consulté al respecto. Me dijeron que sí, que ellos iban a hacer una entrevista, pero después quien escribiera eso lo iba a redactar. Y que más que nada era una foto de reportaje. Sí, sí, ahí vieron los oyentes en nuestra emisión en video, vieron justamente la toma tuya que aparece allí y vieron, bueno, los párrafos. Claro. Y bueno, la verdad que era un poco incómodo. El asunto es que estas revistas saben el prestigio que tienen a nivel de la comunidad científica y cómo, mal o bien, uno no iba a poner mucho reparo. Y de hecho, también uno confía en la seriedad con la que esto iba a ser escrito. Pero que escriban algo en primera persona y vos no lo estás escribiendo y te enterás qué dijiste cuando lo leíste, es un poco... Me tenía un poco nervioso. Igual está bastante bien, hay algún detallecito, que ya lo aclaré en algún otro medio de prensa, pero obviamente que hay que mirar lo más importante, lo importante es la visibilidad que se le está dando a nivel internacional a las ciencias que se hacen en nuestro país. Exacto. ¿Cómo interpretaste este nuevo interés, este segundo interés en tu tarea en particular? Bueno, me gusta bajarle un poquito de decibeles, porque no por ser dos quiere decir el doble. Obviamente que me tiene súper contento, pero lo que no quisiera transmitir o generar una falsa imagen es de que hayamos generado un nuevo hecho noticioso, revolucionario a nivel de la ciencia internacional. Claro, claramente no. Sino que ya lo del año pasado sí, realmente no lo podía creer entender que un trabajo que nosotros veníamos haciendo, pero que no estaba ni siquiera publicado formalmente, lo publicamos meses después de esa nota que salió en Nature el año pasado, a través de un reportaje, una periodista de ciencia, en este caso se llama Roxanne Kinsey, obtuvo nuestro contacto a través de un colega en Estados Unidos que dijo hablen con esta gente en Uruguay que está haciendo un trabajo interesante, allí le conté un poco lo que estábamos haciendo y eso sí fue una entrevista de tres páginas, que fue un anuncio al mundo de resultados que todavía no los habíamos publicado. Y ahora, en esta segunda oportunidad, yo creo que querían llenar ese espacio, que es un espacio muy lindo porque, por lo que decía, tratan de ir rotando y mostrando la ciencia en todo su esplendor, en toda su heterogeneidad y cómo hay ciencia en distintos ambientes y recurrieron a nosotros, lo cual, obviamente que uno está súper contento, yo calculo que recurrieron a nosotros en buena medida porque de alguna forma nos tenían en el radar y de alguna forma se ve que gustó la nota anterior. Sí, sí, esta es una nota corta, aclaremos desde ya, quienes vayan a leerla lo notarán, pero, claro, está dedicada a Juan Pablo y a su equipo en esa sección. Tú desarrollás esta tarea, decía yo, en un equipo, un equipo en el que participan la Facultad de Ciencias del Audelar y el Instituto Paster de Montevideo. Según contás allí... Y la Facultad de Medicina también. Ahí está. Según contás allí, el trabajo apunta a entender cómo las células se comunican entre sí utilizando el ARN. No vamos a meternos a fondo en esto hoy, pero en una síntesis breve, ¿qué significa eso? Bien, el ARN hoy día, con todo este tema de las vacunas de ARN, ya es una palabra que la tenemos. O sea, más o menos la identificamos. Sí, a ver, aclaremos para los oyentes. Las vacunas contra el COVID con la tecnología más nueva, por ejemplo la de Pfizer, se basan en el ARN mensajero, ¿no? Ahí está. Entonces, sabemos que el ARN tiene la capacidad de codificar para proteínas. Nosotros tenemos el ADN dentro de las células, que es donde se almacena nuestra información genética. Estoy hablando de las moléculas químicas que forman parte de las células, o sea, de los seres vivos. Tenemos el ADN, que es la información, y tenemos las proteínas, que son las que hacen la función dentro de las células. Y al ARN lo veíamos como un simple intermediario entre el ADN y las proteínas. Con el tiempo se empezó a ver que el ARN tiene un rol mucho más activo dentro de las células. De alguna forma controla buena parte de los procesos celulares, decide que genes se van a encender en un momento dado y no en otro. Y puntualmente, nuestro grupo, este grupo de trabajo interinstitucional, como muy bien explicaste, lo que ha puesto el foco es en el ARN que vive fuera de las células. O sea, que el ARN también es liberado por las células hacia afuera de ellas, viaja por la sangre, y lo que nos preguntamos es por qué. ¿Qué hace ese ARN viajero? En términos técnicos llamamos ARN extracelular. Bien. Se preguntarán los oyentes, porque esta consulta siempre surge, ¿a dónde conduce esta investigación? ¿Qué puede venir luego de esta investigación? Y tú mismo allí explicás que una aplicación práctica de los descubrimientos que ustedes están haciendo estaría en el diagnóstico de enfermedades, ¿no? ¿Cómo es esto? Exactamente. Lo que nos mueve más es la pregunta que hiciste, ¿a dónde conduce? Sí, pero ahora, ¿a dónde conduce ese ARN que sale de la célula? Y uno de sus destinos puede ser la degradación en la sangre, y lo perdemos, pero también puede llegar a otras células. Entonces, este ARN está en tránsito, y como tiene la capacidad de regular los genes, creemos que estamos allí ante un mecanismo de comunicación molecular entre células, porque las células de nuestro cuerpo tienen que comunicarse unas con otras para coordinar acciones, pero no hablan. Y creemos que una de las formas como hablan, ese diálogo molecular, tiene que ver con estas moléculas. Pero además de eso, como hay ARN en la sangre, y tenemos la tecnología que nos permite secuenciar todos estos ARNs, podemos, a partir de una muestra de sangre, secuenciarlos todos, y decir, este conjunto de ARNs que encuentro en la sangre de esta persona, es normal. Es el ARN que encuentro en la sangre de todas las personas sanas. O encuentro ARNs que son atípicos, que no deberían estar en personas sanas, sin embargo, son ARNs que se expresan en altas cantidades en células cancerígenas. Por tanto, sometamos a esta persona a mayores estudios, digamos, que los harán los médicos, para que eso podría posibilitar el diagnóstico temprano del cáncer. En enfermedades como el cáncer, la posibilidad de contar con un método que permite un diagnóstico precoz, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, antes de que la persona afectada sienta que hay algo, digamos, que no le está funcionando bien, que siente dolor, que siente algún tipo de síntoma, poder contar con un diagnóstico molecular a través de un análisis que uno se hace estando sano, de rutina, con un chequeo, puede hacer un enorme diferencial. Y este tema de los ARNs extracelulares juega sin duda un rol en ese contexto. ¿Sería un análisis de qué tipo? ¿Análisis de sangre, por ejemplo? Un análisis de sangre, puede ser un análisis de orina, puede ser un análisis incluso de saliva, el ARN extracelular se está estudiando en todos esos contextos. La idea es que la muestra sea fácil de obtener, que sea un análisis no invasivo, porque si es algo invasivo, entonces solo nos vamos a someter a ese análisis cuando hay una sospecha de una enfermedad. Pero si queremos algo que nos permita hacer chequeos de rutina, eso tiene que servir en personas sanas que se sometan voluntariamente a ese tipo de chequeos con frecuencia. Y para eso tiene que ser sangre, orina, saliva, lo que llamamos biopsias líquidas. En la jerga a esto se le llama biopsias líquidas porque es como sacar un muestreo del cuerpo, pero sin un método invasivo. Esta sería una de las derivaciones posibles de este trabajo, ¿no? Exacto. La derivación tal vez principal es el conocimiento que a nosotros nos da. Es decir, nuestras células llevan millones de años haciendo estas cosas, simplemente que nosotros decimos que es nuevo porque es nuevo para nosotros, no lo sabíamos antes. Pero este tipo de mecanismos moleculares que hacen un diálogo molecular entre las células subyacen a cómo funcionamos. Y si entendemos cómo funcionamos, podemos también entender qué pasa cuando algo no funciona bien. Entonces, todo lo que es generación de conocimiento fundamental, y en esto, digamos, Gambini puede profundizar también en una dimensión completamente distinta de la ciencia, pero es lo mismo. Todo lo que nos ayuda a entender no solo nos genera una enorme satisfacción interior porque tenemos una sed inherente de conocimiento, digamos, por el hecho de ser humanos, sino que además es un conocimiento que después podemos rápidamente conectar con la utilidad, digamos, del mismo a nivel de la salud, por ejemplo. Entonces, además del diagnóstico de enfermedades, es posible que estos mecanismos fallen en muchos tipos de enfermedades y que corrigiéndolos también puedan haber posibilidades terapéuticas. ¿Están trabajando solos ustedes en esto o en el mundo hay otros equipos? No, nunca se trabaja solo. Nunca en la ciencia. Nunca se trabaja solo a nivel local. Trabajamos con un grupo humano, digamos, que es realmente excepcional, que involucra investigadores de distintas instituciones. Y tal vez esa es una de las cosas que me ponen incómodo de estas notas que salen, digamos, que generalmente ponen el foco en una persona. Y si bien, digamos, yo me siento bastante conforme y contento con el trabajo, digamos, que uno viene realizando, no es la única persona que trabaja en esta línea de investigación. Digamos, no soy yo. De hecho, esta línea de investigación existe desde antes que yo ingresara al laboratorio de Alfonso Cayotan para hacer mi tesis de maestría primero y después de doctorado. Así que no se trabaja solo a nivel local, se trabaja en equipos, pero además a nivel internacional no podemos trabajar solos. Trabajamos en una muy fuerte conexión con investigadores en distintas partes del mundo, sobre todo en esta línea de investigación con investigadores de Estados Unidos. Y hoy día con toda la pandemia, por un lado, nos impide viajar y nos impide compartir, digamos, físicamente el trabajo, pero todo el tema de lo que es el trabajo y la virtualidad también acortan las fronteras. Entonces, desde ese punto de vista, facilitan el trabajo en red a nivel internacional. Sobre el final de ese texto que aparece escrito en primera persona, pero que es el fruto de lo que la periodista dialogó contigo, tú destacás el modo de hacer ciencia en Uruguay, un país con recursos limitados que obligan a potenciar la creatividad. Encontrar alternativas es parte de nuestro trabajo, dice una de las frases. ¿Por qué elegiste ese ángulo? Bueno, elegí ese ángulo porque, por un lado, me pareció que podía ser interesante para esta revista que se lee en todo el mundo que el foco no estuviera solo en una persona o en una línea de investigación, sino también en un país. Me pareció que si la periodista recogía esa parte de la discusión, era también una linda forma de aprovechar este espacio para que no quedara en algo circunscrito a nosotros, sino mostrar un poco la ciencia que se hace en Uruguay, de la cual yo estoy sumamente orgulloso. Por la ciencia, digamos, que se hace en todo el Uruguay, obviamente. Y, bueno, me imaginé que podía tener gancho y, de hecho, fue recogido de esa manera. Porque creo que a nivel internacional está esa mirada. Digamos, de un país chico que sale recurrentemente, que sale por diversas cosas, está apareciendo, ¿no? Y con este tema de la pandemia también ha aparecido bastante. Y por el otro lado, también, si eso salía recogido en Nature, era posible que, a nivel local, también hubiera un interés de decir cómo nos ven desde afuera. Así que eso también podía dar un poco pie a contarlo. Lo cierto es que está puesto allí el acento en la creatividad, ¿no? La creatividad como un diferencial frente a la ciencia en otros países más desarrollados, una cosa así. La creatividad es inherente a la labor científica. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Cualquier ciencia... Pero en el caso de ustedes tiene como un ángulo distinto, un ángulo adicional, digamos. Exacto. La creatividad es universal, pero aquí estaba hablando de creatividad en el contexto de hacer ciencia con estándares internacionales donde no hay condescendencia. Digamos, vos tenés que cumplir determinadas formas de demostrar las cosas y no, no corre. En un contexto que es bastante más dificultoso. Y lo puedo decir con cierta propiedad porque he hecho instancias de investigación de corta o mediana duración en centros de referencia en Estados Unidos y realmente uno ve las diferencias. Las diferencias no están en el nivel formativo de la gente. A nivel formativo podemos hablar de igual a igual y de hecho uno siente mucho el respeto de los colegas. En ese sentido estamos súper bien porque la formación que tenemos es súper sólida. Pero hay reactivos químicos que nosotros como bioquímicos, biólogos, moleculares necesitamos para trabajar porque estamos haciendo experimentos todo el tiempo que allí los pedía un viernes y los tenía el lunes. A veces los pedía el jueves y los tenía el viernes al día siguiente. Porque la empresa que los produce es en Estados Unidos. La empresa que los produce tiene la fábrica a siete cuadras. En cambio aquí cuando pedís ese mismo reactivo además de pagar el triple porque más o menos uno paga el triple pero los proyectos de investigación que tienen son cinco veces o diez veces más chicos. Además de eso llega tres meses después. Y eso no lo vamos a solucionar. Eso no es solucionable. Digamos, estamos lejos y aquí no están las empresas de manufactura. Entonces todo eso genera dificultades, desafíos que se pueden sortear. ¿Con qué se pueden sortear? Con cierta creatividad y con mucho que no aparece en la nota pero otra palabra que es cooperación y solidaridad entre los investigadores porque nos prestamos reactivos porque digamos tenemos que de alguna forma trabajar mucho en conjunto incluso con investigadores que trabajan en temas distintos para apoyarnos en ese sentido. Y una última pregunta por ahora en esta parte de la entrevista compartida que es solo contigo. ¿Sos optimista con respecto al lugar que se le va a asignar a la investigación científica en el futuro acá en Uruguay después del papel que ha jugado en la pandemia y con todos estos reconocimientos que han venido del exterior? Sí, yo soy realmente optimista. Soy optimista porque veo porque he visto digamos cambios claros que la pandemia ha catalizado que de repente podrían haberse dado sin algo tan negativo como la pandemia pero bueno tiene lógica que una pandemia o un virus haya generado un mayor interés por conocer cuestiones de ciencia. ¿Y dónde veo esos cambios? A todo nivel. A nivel político o sea a nivel del sistema político por ejemplo ya es insostenible decir ¿por qué un país como el nuestro va a apostar a la ciencia? Nadie ya se anima a decirlo porque ya no tiene cabida ese mensaje a nivel de la porque ya lo experimentamos porque ya experimentamos en carne propia ya no es un discurso ya experimentamos en carne propia podemos perfectamente imaginarnos qué hubiera pasado en el año 2020 si Uruguay no hubiese contado con una red de virólogos que de repente no estaban haciendo virología pensando en el SARS-CoV-2 porque no existía sin embargo estaban haciendo virología de alto nivel y eso permitió que apareció un virus nuevo y rápidamente se implementó un sistema de testeo y un montón de cosas más que permitieron dar una respuesta rápida que durante el 2020 nos puso en un lugar en un serial privilegiado a nivel mundial podríamos hacer el ejercicio reverso es decir ¿qué hubiese pasado si hubiéramos tenido más ciencia? ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido grupos de investigación muy fuertes y muy articulados en el tema de desarrollo de vacunas para uso humano o en ensayos clínicos de nuevos medicamentos seguramente el acceso que tuvo nuestro país a las vacunas podría haberse negociado de otra manera o sea que podemos hacer esos ejercicios digamos que son un poco contrafácticos pero que tienen una cuota de solidez como para entenderlo pero a nivel además del sistema político estoy hablando de actores en todos los partidos políticos también a nivel de los comunicadores ustedes los comunicadores no sé si se dan cuenta pero se han formado muchísimo en ciencia y hoy entienden de ciencia y eso les permite dialogar con los científicos y poder profundizar y nosotros por otro lado también hemos tenido que aprender a comunicar el trabajo que hacemos y salir de alguna forma de nuestros laboratorios o los ambientes más académicos y empezar a compartir y yo creo que esa integración de la ciencia a la sociedad que va en todos los niveles le hace muy bien al país y le hace muy bien a la ciencia y no creo que tenga marcha atrás así que es un proceso que creo que se ha comenzado y que ahora en todo caso lo que habrá que hacer es profundizarlo tratar de que haya ciencia hasta en la sopa digamos pero que haya ciencia hasta en la sopa no es solo que los científicos salgamos en los medios que haya ciencia hasta en la sopa es que la matriz productiva del país a futuro empiece a sustentarse en buena medida en el desarrollo tecnológico y no puede haber desarrollo tecnológico allí donde no hay investigación fundamental de calidad porque un sistema científico sólido es lo que sustenta todo eso entonces integrar esas capacidades ese activo que tenemos en la ciencia a la vida cotidiana en nuestro país yo creo que ese es el desafío post pandemia que tenemos este es un buen lugar para poner los puntos suspensivos e ir al encuentro del segundo entrevistado estoy mirando los mensajes de los oyentes Juan Pablo y me cuento con por ejemplo este muy claro y docente todo lo que comenta el investigador también la humildad y generosidad en todos sus dichos señala Estela pero después aparece este otro este otro mensaje que va mucho más al frente Alicia y dice este señor es lo que yo llamo un verdadero crack bueno el crack se llama Juan Pablo Tosar tiene 35 años y se queda en línea mientras vamos en busca de Rodolfo Gambini los oyentes siguen mandando sus mensajes algunos hasta sugiriéndonos títulos qué titular para la entrevista con Juan Pablo Tosar comillas ciencia hasta en la sopa en menos de una semana dos científicos uruguayos de disciplinas diferentes y generaciones muy distintas fueron distinguidos en el exterior conversamos recién con el biólogo molecular Juan Pablo Tosar 35 años que fue destacado por la revista Nature por su trabajo en el estudio del ARN el ARN viajero como aparece dicho en el título él sigue en línea está con nosotros todavía pero incorporo ahora a esta conversación al otro nombre que en estos días ha sido noticia el físico Rodolfo Gambini que a los 74 años se convirtió en el primer uruguayo que integra la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias Rodolfo buen día un gusto saludarlo de nuevo qué tal buen día Emiliano también un saludo para Juan Pablo en primer lugar felicitaciones para usted ya hablaremos de esta resolución que se conoció sobre el fin de semana pero usted estaba escuchando justamente a Juan Pablo Tosar ¿lo conoce personalmente? no la verdad es que no lo conozco de alguna manera no conozco a muchos de los jóvenes investigadores fuera del área de la física pero sí tengo noticias de lo que está ocurriendo en el país en todas las áreas y realmente me parecen fantásticos los logros que los jóvenes científicos uruguayos están alcanzando yo diría que que era impensable en la época en que yo estudié que era incluso previa a la dictadura entre el 68 y el 72 hice mi licenciatura en Uruguay en ese momento había un solo físico que era Félix Charnusky el doctor Félix Charnusky que había estudiado con realmente gente de mucha calidad en Inglaterra y además era part-time porque digamos él vivía en Buenos Aires y venía los días de semana a Montevideo y fue el creador de la licenciatura en física yo fui el segundo egresado de la licenciatura en física la formación no se alcanzaba completamente de esa manera en los años de estudio iniciales ahora yo creo que en Uruguay con el desarrollo actual eso se puede lograr mucho más decía Juan Pablo que ellos hablaban de igual a igual y la gente lo respetaba mucho en nuestra época la formación necesitaba más tiempo porque prácticamente uno era autodidacta en muchas cosas de manera que digamos me produce una gran satisfacción porque venimos trabajando por el desarrollo de la ciencia y vemos que ha dado frutos y que hoy en día muchos de los jóvenes tienen un gran impacto en el desarrollo del conocimiento a nivel internacional un par de datos antes de que venga la pregunta siguiente que tiene que ver también con lo que dijo Juan Pablo un par de datos para ubicarlo usted en eso que señalaba recién mismo todo lo que usted ha hecho más allá del gabinete más allá de la investigación que es lo que ha hecho usted en lo institucional usted presidió el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Uruguay el CONICIT entre 1994 y 1995 y fue el primer presidente de la Academia Nacional de Ciencias cuando se creó entre 2009 y 2016 además estuvo en la ANI la Agencia Nacional de Investigación y Innovación de 2009 a 2013 esas han sido tareas importantes suyas en el desarrollo de este sector en Uruguay sí digamos entre otras digamos trabajamos mucho por la creación del Sistema Nacional de Investigadores la Academia sin duda se ha transformado en interlocutor de todos los gobiernos que hemos tenido desde el 2009 a la fecha y ha jugado también un rol importante en conseguir el acuerdo 2014 entre los candidatos de los distintos partidos políticos para llevar a la inversión en ciencia en el Uruguay al 1% acuerdo que no se cumplió pero que se sigue reiterando la voluntad de hacer de manera que digamos la Academia es un instrumento que al principio se miraba con cierto escepticismo pero yo creo que ahora está claro que es un instrumento de cambio para la ciencia en el Uruguay Juan Pablo ¿seguís por ahí? Sí, estoy por acá y la verdad que quería simplemente colarme un poquito en esta entrevista para felicitarlo personalmente a Rolfo Gambini por esta decisión que realmente es muy pero muy importante pero también tomar un poco un rol más generacional y en él representar y agradecer desde los quienes somos la generación jóvenes se quiere de Facultad de Ciencia a todos aquellos que de alguna forma crearon y fueron generando y fortaleciendo y solidificando el ecosistema académico en el cual nosotros nos formamos y trabajamos así que no siempre se tiene la oportunidad de hacerlo quisiera simplemente eso en él agradecer y felicitar a todos quienes han construido el ambiente en el que hoy podemos trabajar muy bien no te vayas no te vayas Rodolfo si bueno agradecerle y digamos y decir que que de alguna manera para nosotros estuvo claro desde el comienzo que el Uruguay que es un país que le cuesta tanto cambiar iba a tener un instrumento de transformación fundamental con el desarrollo de la investigación y por eso trabajamos en el desarrollo de la investigación a todos los niveles no solamente en la Universidad de la República que es nuestra casa sino creando instituciones como las que mencioné antes que de alguna manera son necesarias para crear una red que sea hospitalaria al desarrollo de la ciencia en lo que decía Juan Pablo sobre el final de la primera parte de esta entrevista el optimismo que él tenía hoy a propósito del futuro de la investigación científica en nuestro país a partir de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses ¿tiene usted ese mismo sentimiento? sí sí digamos el sentimiento de alguna manera ha estado presente a pesar de los vaivenes desde el comienzo pero es indudable que en estos últimos tiempos ha habido una llegada a la opinión pública que faltaba ¿no? es decir la ciencia se desarrollaba un poco en paralelo y teníamos dificultades de comunicación actualmente la opinión pública está muy atenta a lo que se hace en materia científica y creo que hay una convicción de los aportes que se derivan de las prácticas científicas yo le voy a pedir a Juan Pablo que se quede porque capaz que sobre final ahora dentro de unos minutos interviene de nuevo pero vayamos a a esta novedad a propósito de de Gambini a propósito de su trayectoria y de su obra le pido en primer lugar que que usted contribuya a a explicar qué es la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos no hay que confundirla con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos donde ya hay uruguayos el primero de los cuales fue Rafael Rady esta es más antigua y a su vez más amplia si esta fue creada por el presidente también John Adams en 1780 la otra fue creada por Lincoln de manera que las academias realmente tienen un origen que ya de por sí es muy distinguido en el caso de la Academia de Artes y Ciencias incluye no sólo a los científicos naturales como la la otra academia sino también a filósofos artistas de todas las áreas incluso políticos y y digamos este la la lista de 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 nombres es tan absolutamente abrumadora que uno se siente un poco como sapo de otro pozo ya quiero consultarle eso pero pero cómo cómo le resulta ese criterio el de integrar en una sola academia por ejemplo artistas y científicos no sólo a ellos yo creo que es fundamental es decir siempre he trabajado por una ciencia integrada a la cultura del país me parece que no podemos separar lo científico de lo cultural de alguna manera si se quiere ha habido una 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 separación que no es natural ni conveniente entre una visión reduccionista científica y una una visión del hombre que va por otros caminos yo creo que hay que integrar esas dos visiones y esta academia con la integración que tiene contribuye a esa colaboración a ese diálogo esa participación de todas las áreas del conocimiento y ahora sí qué significa para usted que ya tiene toda una carrera hecha esta distinción cómo cómo la toma como le decía es decir este realmente es digamos uno se siente en un ambiente en una compañía de personas de sumamente distinguidas en todas las áreas que ya no son ni siquiera del conocimiento todas las áreas de la actividad humana y bueno pero quiero decir es claramente un reconocimiento un reconocimiento a su trayectoria como y eso cómo le cae a un científico este hace un rato hablábamos con Juan Pablo enormemente modesto como como señalaban varios oyentes al resaltar su actitud usted yo creo que digamos este no va a cambiar las dudas que yo tengo sobre sobre digamos si yo podría hacer un trabajo mejor si si de alguna manera este uno ha contribuido de manera significativa es decir no no eso no le cambia a uno este de alguna manera la visión fundamental que uno tiene de de su trabajo y de la necesidad de de estudiar determinados problemas pero de alguna manera digamos este digamos concluye a a darle confianza de que va por un camino correcto y qué tipo de vinculación puede darse entre usted y esta academia en el futuro bueno esta academia digamos en particular en el área científica incluye a un porcentaje muy muy alto de los de los físicos y los matemáticos más destacados y digamos este la la vinculación ya se dio ya se empezó a dar es decir desde el momento en que fui designado he recibido las felicitaciones de colegas científicos que hace décadas que no veo y que ya se han comunicado conmigo para felicitarme y digamos este el el contacto empieza a retomarse con gente que hacía muchísimo tiempo que no pero a ver por ejemplo usted usted está retirado de la docencia no sí sí me retiré hace unos meses y en cuanto a la actividad científica continúo plenamente y entonces por allí puede haber líneas de trabajo a partir de esta integración a la academia puede haber líneas de trabajo la academia tiene una serie de programas donde se ocupa de problemas de carácter mundial digamos en todas las áreas en particular en las áreas científicas en el impacto de las innovaciones en el desarrollo de las sociedades modernas y uno inmediatamente recibe la solicitud de incorporarse en algunas de estas áreas ¿no? Ya nos contará entonces dentro de un tiempo ¿cómo no? ¿cómo cómo resultó esa interacción? ¿en qué concretamente? Ahora de nuevo vamos a refrescar para los oyentes a Rodolfo Gambini y su obra usted se ha especializado dentro de la física en la relatividad general y la gravedad cuántica su trabajo se ha centrado en la teoría de campos una rama de la física que entre otros describe el comportamiento de los campos gravitacionales y electromagnéticos para muchos oyentes esto puede sonar a chino o griego antiguo pero a ver usted ha formulado la llamada interpretación de Montevideo de la mecánica cuántica nada menos ¿no? hay una interpretación Montevideo ¿puede contarle a la audiencia qué importancia tuvo ese paso? este sí yo digamos me he ocupado es son muchos años y bueno digamos una síntesis no es sencilla pero digamos básicamente básicamente me he ocupado de tres problemas un problema que es un problema central de la física que es el de la unificación de teorías diferentes en este caso lo que se trata es de unificar la relatividad general que describe los fenómenos astronómicos y la mecánica cuántica que describe los fenómenos microscópicos en una teoría que se supone que es la teoría final que es la gravedad cuántica esto es muy dudoso de que sea la teoría final pero no conocemos ningún fenómeno ni podemos imaginar ningún fenómeno que nos sea descriptible por alguna de las dos teorías o por esta nueva teoría de la gravedad cuántica así que digamos la física progresa en base a unificaciones Newton unificó los fenómenos terrestres cotidianos con los fenómenos astronómicos Maxwell en el siglo 19 unificó los fenómenos eléctricos y magnéticos Einstein unificó los fenómenos electromagnéticos con la mecánica de Newton y así sucesivamente la forma central de progreso de la física es creando marcos conceptuales más y más amplios que abarcan un conjunto cada vez más amplio de fenómenos y es en esa línea digamos estuvimos trabajando en la gravedad cuántica digamos un segundo problema que nos ha interesado es lo que se llama el problema del tiempo que para muchos era un problema que se consideraba que iba a ser un obstáculo insalvable para la cuantización de la gravedad el problema del tiempo es un problema que presenta cualquier intento de unificación de la relatividad general con la mecánica cuántica y es que no se sabe describir cómo evolucionan los sistemas la descripción que uno tiene es una descripción ongelada del tiempo y sobre eso hicimos un aporte que digamos de alguna forma abre las puertas para describir la evolución la forma de resolver este problema del tiempo es relacional en el sentido de que uno tiene que referirse a cómo cambia un sistema digamos cómo evoluciona un sistema físico cuando otro sistema físico va cambiando y pensemos en un reloj correlacionar a cada indicación del reloj un comportamiento del sistema físico esa forma relacional de descripción produce un cambio menor desde el punto de vista cuantitativo pero fundamental de la ecuación de evolución de la mecánica cuántica que es la llamada ecuación de Schrödinger la tan conocida ecuación de Schrödinger y justamente ese cambio en la ecuación de Schrödinger estuvo en la base e inspiró a la interpretación de Montevideo la interpretación de Montevideo trata de resolver el problema de las mediciones cuánticas que es un problema que tiene la mecánica cuántica desde que fue propuesta en 1923 y que es una especie de reglas de juego que nadie entiende pero que si uno las sigue obtiene los resultados experimentalmente verificados con total precisión entonces entender esas reglas de juego desde un punto de vista fundamental por ejemplo hay una regla de juego que yo debo estudiar cómo evoluciona un sistema usando la ecuación de Schrödinger salvo cuando lo mido que tengo que utilizar otra serie de reglas para saber cómo cambia el sistema a cualquier otra interacción física eso no está claro y ese es el problema de las mediciones y la interpretación de Montevideo intenta proporcionar una respuesta a este problema dado utilizando la modificación de la ecuación que yo mencionaba es posible describir con un solo mecanismo y esa es la propuesta de la interpretación de Montevideo el oyente el oyente seguramente incluso si está lejos de estos temas pero debe impresionarse por el hecho de que desde acá desde nuestro país se pueda justamente contribuir en disciplinas y en desafíos tan complejos como ese que usted recién describía ¿no? ese punto es muy interesante ¿no? sí digamos uno paga un precio es decir todo toma mucho tiempo digamos de alguna manera sobre todo en estos temas porque hay distintas personas enamoradas de sus propias ideas y la verificación experimental como en otras áreas está muy lejos y entonces se va imponiendo en virtud de la consistencia interna de las propuestas pero en los distintos aspectos que yo he mencionado digamos un poco el tiempo ha atribuido a que los temas adquieran notoriedad y conocidos por la comunidad internacional en la otra pantalla Calladito todavía en su casa allí está Juan Pablo escuchando estás en otra área completamente distinta ¿no? Rolfo Gambini es físico tú sos químico bioquímico ¿qué te dejó esto que señalaba recién? toda esta explicación que daba recién una palabra fascinación realmente me resulta fascinante por eso por por lo lejano de alguna forma a lo que es mi cotidianeidad pero al mismo tiempo los puentes uno se ve reflejado también en todo ese tema de cómo las ideas científicas van evolucionando con el tiempo y cómo eso se va construyendo digamos no es una línea recta de progreso digamos sino que es algo un poco más caótico entonces uno también en eso genera muchas conexiones y todo este tema de gravedad cuántica siempre me generó mucha fascinación tal vez por no entenderlo mucho pero me resulta y escuchar que desde nuestro país se hayan se estén atacando digamos las preguntas fundamentales de disciplinas como la física que subyace a la biología que es un poco lo que yo estudio me resulta también muy consolador así que eso fascinación fascinación como le resulta a usted Rodolfo esa reacción del otro lado sin duda sin duda realmente los fenómenos biológicos en las últimas décadas tienen un atractivo que yo también digamos no puedo resistir y me interesa por por aprender digamos desde el momento en que nosotros estudiamos hace ya cuatro o cinco décadas hasta ahora la biología ha creado una forma tan espectacular que digamos que toda la enseñanza que recibimos es completamente casi irrelevante para entender estos fenómenos y los mismos son de una delicadeza y una complejidad extraordinaria veía en una nota que publicó el diario El País con usted a propósito de este ingreso a la Academia de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos que allí se resaltaba que a usted siempre le interesó la física con una visión filosófica ¿puede tirarnos alguna pista en esta materia? Sí digamos me referí un poco lateralmente es decir la preocupación es que de alguna manera si la visión tradicional que se adopta desde la física es una visión reduccionista y resulta difícil entender al ser humano con toda su complejidad desde ese punto de vista y mi impresión siempre fue que el problema no era reducir al ser humano a una visión puramente física sino de alguna forma desarrollar una visión física más rica que permita entonces unificar de alguna manera el punto de vista que todos tenemos sobre lo cultural y el punto de vista científico es decir muchas veces uno escucha hablar de los temas de la física yo estoy seguro que eso le pasa a muchos oyentes y se toma como algo absolutamente alejado de la vida y que está en algún lugar en un rincón para gente que está un poco mal de la cabeza y que se ocupa de estas cosas y que de alguna manera sigue otros carriles creo que deberíamos llegar a tener una visión donde estos temas de la física puedan contribuir a entendernos mejor como seres humanos y para terminar son las nueve y media de la mañana casi ¿qué planes tiene para hoy? ¿cuáles son los proyectos en los que está trabajando? ¿cómo sigue su día un día de semana en la vida de Rodolfo Gambini? la verdad que estoy muy ocupado pero digamos tiene que ver con lo siguiente que la virtualidad ha generado una conectividad tan gigantesca que uno permanentemente recibe invitaciones a dictar charlas que antes se complicaba por la necesidad de viajar y uno tenía que rechazar ahora tiene menos argumentos para rechazar este tipo de participación y yo pensaba descansar digamos si me había jubilado pero yo por el momento no tenía mucho tiempo así que buena parte de su jornada tiene que ver con eso con contactos con el mundo digamos exacto exacto digamos ahora es bastante normal que a uno le pidan de cualquier parte yo hace un mes di un seminario en Polonia sobre uno de mis temas de interés no era una conferencia era un seminario para la colectividad polaca de físicos teóricos y digamos tengo que dar ahora otro en Canadá este sí es una conferencia en pocos días y bueno y ese tipo de situación es recíproca es decir nosotros tenemos acceso a los desarrollos que están ocurriendo y escuchamos las conferencias donde están presentando resultados absolutamente novedosos digamos sin necesidad de recibir a un profesor visitante como era la costumbre así que entonces por un lado recargado recargado de trabajo pero por otro supongo satisfecho estimulado también creo que para todos nosotros es muy como decirlo es muy saludable es muy no sé es muy enaltecedor saber que a usted en este momento y quizás por supuesto antes de este reconocimiento de la semana pasada se lo está convocando todo el tiempo para que dicte esas conferencias y esos seminarios ¿no? Sí digamos mi 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 interés central digamos está más bien orientado hacia escribir he escrito algunos libros y estoy continuo en esa línea y justamente de alguna manera escribir en el sentido más vinculado a la vinculación entre la física y la filosofía en los términos que hemos estado conversando Bueno Juan Pablo te dejo a ti la despedida y el cierre Bueno simplemente mencionabas el tema de la agenda yo tengo un hito hoy en la agenda que me doy la segunda dosis de la de la vacuna de Sinovac así que estoy en un día también de mucha de mucha ansiedad al respecto y alegría no y me quedo un poco con eso de que mencionaba Gambini del vínculo entre la física y la filosofía es también digamos eso porque básicamente es el vínculo entre la ciencia y la cultura y la cultura digamos a veces trasciende no a veces no trasciende completamente los límites de las disciplinas en las que en las que uno trabaja y y por eso digamos en en mi trabajo cotidiano uno tiene abordajes que son muy digamos materialistas y circunscriptos a el estudio digamos de las interacciones entre las proteínas con los ácidos nucleicos pero desde luego que todo eso a mí por lo pronto me genera un eso no una fascinación de y yo creo que esa cuestión más de la ciencia el hacer ciencia creo que nos conecta a los científicos digamos con algo trascendental y nos conecta con una sed interior digamos de conocer de descubrir las cosas como son a veces como decía Rodolfo uno se enamora de sus ideas pero digamos la realidad te da una bofetada de que las cosas no necesariamente van por ese lado entonces ese me quedo un poco con ese mensaje y si hay digamos gente más joven que yo pensando digamos que podría ser en el futuro y me gusta la ciencia pero la verdad me genera un poco de inseguridad laboral yo estaba yo estaba en esa situación supongo que Rodolfo cuando estaba en su época era mucho más grande la incertidumbre aún mi mi única palabra sería si uno siente esa cuestión interior que genera como una curiosidad explorarla porque si realmente conecta con la vocación de uno yo creo que es uno de las yo me siento un privilegiado de poder dedicar mi vida a esto de la investigación científica y tratar de ir desentrañando los misterios de la naturaleza me parece fascinante y si además puede ser útil digamos para la sociedad pues tanto mejor ¿Usted también Rodolfo se siente un privilegiado? Sin duda sin duda es decir realmente me ha ayudado a vivir de manera en que me da felicidad digamos Juan Pablo Tosar 35 años doctor en bioquímica Rodolfo Gambini 74 años doctor en física gracias a los dos felicitaciones a los dos me alegro mucho incluso de haberlos conectado hoy de haber propiciado este diálogo que hasta ahora no había existido entre ambos les mando un abrazo y bueno seguimos en contacto con ambos ¿de acuerdo? perfecto un abrazo saludos y estamos a la hora ya volvemos llega la tertulia de este jueves un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.